Me voy a poner en ruinas, tío, a ver si me ayuda alguien. Como una puta torreta. Mira, voy con la Kali, además. Dos ruidos, Thor. Bueno. Yo no veo a nadie nunca, tío, es increíble. ¿En Rosa hay algo? Hay uno en VAR. En Rosa hay uno. Muerto. Hay otro detrás de VAR, voy a ver si lo puedo matar. Uno cerca. Muerto. Muerto el de las escaleras. Muerto el de VIP. Bueno, chavales, yo qué sé, me voy a quedar en una ventana jugando toda la partida, la verdad. O sea, increíble. Es que... No sé. A ver, sí que es cierto que donde más probabilidades tiene de ganar un tra de Black Bear es en una ventana y sin romperse esa ventana. Es hacer lo que estaba haciendo el chico este en la anterior partida. O sea, tú pegas un disparo a la barcada, no la rompes y, claro, solo se te ve el escudo. El defensor solo ve el escudo. Realmente la cabeza, pues bueno, es difícil que te mate la cabeza. Siempre te va a cubrir antes el escudo, ¿no? Entonces, ahí pues tienes más posibilidades de si lo ves a la vez que él te ve a ti. Claro, tú como tienes el escudo, te cubres con el escudo, ¿no? Entonces, tú, si tienes buena reacción, pues lo matas, ¿sabes? Pero, pero bueno, vamos a verlo, la verdad. Ah, bueno, Black Bear, Black Bear, Sledge es velocidad 1. Pues bueno, yo quiero que sea velocidad 1. Como un Sledge, la verdad. O sea, como un Sledge, como un Buck. No sé, tío. Es que la sensación es esa, que pesa 900 kilos. O sea, es increíble. Tengo una margosa, ato. Tengo una margosa, la cabera. Tengo una margosa, la cabera que tiene que estar en cocina. Tengo una margosa, la suerte. Tengo una margosa, la suerte. Tengo un pasillo. Podés que me mande iplante? Sí, puedes. Oye. Hay uno en billar Tengo yo el vasillo Muy bien, fácil la verdad Bajo mucho nivel Como Anda que tardó poco El Scopus En cuanto te escuchó hacer rappel En la ventana de esto Tardó poco Ha hecho literalmente Ha jugado exactamente igual Que en la anterior ronda Tenía un robot ahí guardado Ahí en rosa Y yo claro Le estaba aguantando Entonces en cuanto escucho el robot Yo digo ya está Este viene Se ha teletransportado Y ahí estaba Ahí estaba No falla la verdad A mí le da igual Está duración de rappel Y se piensa que va a tener ahí La ventana Pues eso La gente se fuma unos porvos Este juego tío Yo me cico de nivel A ver Arriba del todo no suena Tengo uno aquí Ahí el escudo Hizo algo Funcionó No me mata el fuce Es imbécil el fuce Me ha dejado injure tío Es que de verdad Puto fuce de mierda tío Side de las guan B side Increíble El puto fuce no ve Que su compañero está abajo En el side Y él sigue fuceando O sea De verdad No lo entiendo Dejó muy tocado el castle No sé cómo no lo dejé injure tío O sea Me ha matado el fuce Literal Yo iba a matar a la A la mira Y esta ronda Vamos a perder Por el puto fuce además Está en el conector Es un conector Está en el conector amigo Te lo estoy diciendo Madre mía Es increíble tío Qué niveles Qué niveles es este Por favor Dios mío De verdad O sea Es como un niño pequeño Jugando tío O sea No sé Cómo existen Gente Tan mala Jugando un juego O sea Por favor Dios mío Es increíble Es increíble Literal Tiro él la ronda Tú No sé Steven ¿Por qué le dice Steven? Ah bueno Sí Porque se da Steven Coño No No Es que gente Abre los copos Me apetece Jugar Joder Más Es gracioso Al menos Sí La verdad que sí Esta partida La vamos a ganar Pero Joder Macho Estoy viendo Mierda Malísimo El cabrón Atención La posición De una bomba Está comprometida Ven Ven Siguiendo Transfiero A Talos Recargando Lo que quiero hacer es poder jugar aquí sin que me maten En todo No No Va a ser No No Los atacantes han encontrado una bomba Preparense para el ataque No 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 Me voy Bro, me ha dejado a 39 vidas ¿Qué cojones? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ah, la bossa es malísima, por favor ¿Se hubiera visto la kill? No, si, si. ¡Hostias! Ahora tienes a la derecha la ventana. Abajo. Acua, acua, acua. Acua. El último lo vas a tener abajo en las escaleras, lo más seguro. Coge la posición, coge la posición del escudo. Lo tienes lejos. Vale. No, no, del escudo de Usa, digo. Acércate al escudo de Usa. Vale. Mira, mira, mira. Aguanta, mira, mira, mira. No, no, tienes 200. Dependiendo de las juguetes que esta ronda es importante. Hay que ganarla. ¿Has visto? Desde abajo. A ver, termino la cámara, termino la cámara. No, si, estoy muerto. Ah, ¿estás muerto? Si quieres hacerlo ese. No, pero no, 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 no. No, 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 por qué, no. Está en las paredes, ok? Bah, están todas las cámaras y todo. Vamos, amigo, confío. Vaya, la dropeada. Tío, ¿cómo le he podido fallar tanto a la Usa? Por favor, Dios mío, qué malo soy, tío. Y te digo, es malísima la bosta Sí, sí, sí A ver, si pasa, se tiene que comer la Aruni Toma O sea, está tocado Si le hubiera metido un tío, estaría muerto Buena Eso es lo buena de la Aruni, tío Que si no tienes utilidad, te la tienes que comer, soy yo, sí, ¿sabes? Ni dron ni nada, o sea, te la tienes que comer Cinco segundos y contando Antes como podían matarlos y... No sé qué es eso, ahora no lo puedes Ahora alguien te la lía y no... Cierran acá también ¿Para qué jugar bien? Está al fondo ¿Es una Osa? Osa muerta Tengo un tiempo así yo Lesión, ¿qué haces, Halmon? Back en cocina Ahora en VIP Pasaron VIP Pasaron VIP, Ace muerto Tengo de hits Tengo de hits Oh, me diablo Tengo de hits Ah, me diablo No, 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 no.